El día de hoy voy a armar esta patineta, pero no es cualquier patineta, es una tabla baker. Así es, el chisme dice que en 1999, por ahí, más o menos, Andrew Reynolds decidió fundar esta compañía de skate. Compañía que siempre ha traído unos patinadores bien perros. Para los seguidores que son todos unos vejetes, no les resultará extraño el nombre de esta marca y lo ubican perfectamente. Para los nuevos seguidores, para los morrillos, para los que aún todavía están en pañales en esto del skate. Les voy a contar lo épico que eran los videos de esta marca. Resulta que hace muchos años, cuando todavía no era muy común el DVD, existían unas cosas que se llamaban VHS. Unos casetotes grandotes, así que tenían adentro una cinta. Eran nuestros primeros videos virales. Así es, cuando un video era muy bueno, era compartido por un montón de bandita. Cuando veías algo que era muy interesante o que era muy chistoso, lo grababas en uno de estos videos y lo compartías. Así que la viralidad era muy lenta por aquellos momentos. Por aquellos tiempos, había personas que se dedicaban a vender especialmente este tipo de videos. Podías encontrar videos desde graffiti, hasta una amplia colección de videos de skate. Y entre todo ese montón de videos, uno de los videos que marcó más a la bandita fueron los de Baker. Eran los videos más esperados. Yo creo que fue uno de los últimos VHS que tuve en mis manos. Porque justamente coincidió con el cambio de lo análogo a lo digital. Es decir, ese video también lo tuve en DVD. Obviamente pirata porque, pues, aquí no llegaba a lo original. Antes el mundo no funcionaba como ahora funciona, que tú puedes pedir cualquier producto al otro lado del mundo y en cuestión de unos días lo tienes en la puerta de tu casa. No, había que buscarle, tardaba mucho en llegar las cosas. Así que la única solución era conseguir ese tipo de videos, incluso la música con portada de fotocopio. No hombre, y eso ni siquiera era lo más chafa. Lo más chafa es que a veces reutilizaban los cassettes. Es decir, cerraba un videoclub que tenía sus cintas, por ejemplo, de la sirenita. Y estos carnales se encargaban de, sobre esa película, grabar los videos de skate, los videos de graffiti, los videos de b-boy. Ahí estabas tú viendo el National Graffiti Parte 2 y de repente te salía una escena de Arma Mortal 4. Y no me vayan a decir que, uy, eso fue hace como mil años, porque no es cierto. Yo sé que los DVDs existen desde hace un montón, pero en lo que cambiaba la tecnología, en lo que en tu casa compraban un aparato de DVD, pues, pasaban un par de años. ¿Qué digo un par de años? Casi un lustro. ¿O a poco no? En la actualidad hay gente que ve las películas no en un servicio de streaming, sino todavía en un disco de DVD. Pero bueno, ya te diste cuenta más o menos de qué tan importante es esta marca. A esta patineta le pusimos en esta ocasión unos Trucks Shivers, unas ruedas de la marca Taco, de esas que vienen con una rampita de cartón. Unos Valeros Pro Model Fernan Origel, AVEC 9, estos sí corren en bombiza. Bueno, todos los que tenemos corren en bombiza, pero estos los Calé y la neta, shish. Elevadores Catrina por su pollo. Unos tornillos de color verde para que combinen con todo el colorido aspecto que tiene esta tabla. De una pulgada. Decidí ponerle una lija así, de color negro simplemente, para no ponerle más colores y quedara como una caja fuerte, así sin combinación. Unos ajustes aquí, unos ajustes allá y nos ha quedado lista. Recuerda que todos nuestros productos tienen seguro, seguro te partes la madre.